Mi querido Melanio, bueno, hemos tenido de verdad, como comentaba justo antes de empezar contigo, hemos tenido unos días intensos y hemos visto, y es lo que quería comentarte Melanio, no hay, o sea, se dice que se ha incrementado la represión en Venezuela, pero es que la represión muchas veces la entendemos como una confrontación, un despliegue militar o, como se registró en el pasado, en las protestas de 2017, donde hubo represión y muchas personas fallecieron. La represión en este caso tiene que ver hoy día más bien con la persecución que se ha visto en Venezuela. Y yo hacía referencia al caso de la colega Carmela Longo. A mí realmente me impacta el hecho de que hayan detenido a esta periodista con más de veintitantos años de experiencia, trabajando en medios de comunicación, incluso medios afiliados o ligados al oficialismo. Y se le, en teoría, pues sería imputada por eso, por terrorismo. No sé qué investigación exactamente hay, he escuchado versiones, pero no puedo asegurar absolutamente nada. Pero te pregunto, esto es una manera de represión, ¿no? Sí, por supuesto, Sergio, durante... Pero es que no es nuevo. Lo que pasa es que la aclaratoria que tú haces en tratar de diferenciar la represión física, la represión que se hace a través de la violencia y la represión que se hace a través de sistemas judiciales válidas, porque efectivamente la que más notoria es, es aquella que podemos presenciar con los militares tratando de aplacar una manifestación, una rebelión de calle, porque es lo más impactante, es lo más visual. Pero durante todos estos años se ha utilizado el sistema de justicia para callar a los periodistas, para callar a los medios de comunicación, para callar a la sociedad civil. Y ese es el escenario en el que nos encontramos actualmente, donde la mayor represión que está ejerciendo el poder del régimen de Nicolás Maduro es a través de la legalidad. Escúchame esto. Ellos están creando una serie de marcos legales para que las víctimas de su represión terminen siendo criminales, terminen siendo culpables. ¿Qué sucede? A través del manejo de la narrativa, que ellos siempre han sido muy diestros al hacerlo, tratan de cambiar cómo se cuenta lo que están haciendo. Cuando se llevan a un periodista, ¿verdad?, para silenciarlo, para investigarlo, lo tratan de enmarcar en algún tipo de ley creada por ellos a su medida. En este caso, el caso de Carmela, terrorismo. Entonces ya Carmela no es una periodista que está siendo perseguida, no es una periodista que está siendo silenciada, no está siendo censurada, sino que es una sospechosa de cometer un delito que está bajo investigación y que podría ser imputada si se demuestra que efectivamente es la autora de tal delito, bajo las leyes que ellos mismos crearon. Y eso es lo que están repitiendo. Por eso es que está la ley contra el odio, por eso es que está la ley anti-solidaridad, que es la ley de regularización de las ONG. Está todavía en pausa el tema de la ley contra el fascismo y otras expresiones similares, pero eso en cualquier momento lo reactivan. ¿Para qué? Para que dentro de esos marcos legales, que son áreas grises, legislativas, de libre interpretación por miembros del PSU, puedan ellos convertir a quienes quieren reprimir en un culpable de un delito. Y eso es lo que estamos viendo. Y tú bien lo dices, Sergio. No hay forma de que nosotros, que estamos fuera del aparato del monstruo, podamos asegurar que las razones de la detención sean las que se rumoran en redes sociales. Pero vale la pena comentar lo que en redes sociales las personas están aclamando podrían ser las razones de la detención. Porque esa conversación, al final del día, viene siendo la única fuente real que tenemos en este tipo de casos. ¿Por qué? Porque el Estado ha mantenido una política desde hace muchos años de secretismo, donde no comunican, donde las páginas de los ministerios, de los poderes públicos no actualizan, no se pronuncian. Tú llamas a... Bueno, cuando estábamos en Venezuela, tú llamabas a una fuente oficial para pedirle algún tipo de declaración y no te atendías el teléfono, te peloteabas, más bien te ponías en riesgo por estar averiguando cosas que quizás ellos no quieren que estés averiguando. Y lo único que tenemos como herramienta para poder hacer el análisis de lo que puede estar pasando es lo que la misma gente tiene el valor de compartir en redes sociales. Y lo que se está manejando es que pareciera que ellos piensan, es decir, el poder, que esta periodista está detrás de una cuenta anónima que suele publicar información sensible de personeros del régimen, sobre todo aquellos que forman parte del mundo de la farándula. Estamos hablando de temas de prepago, de narcotráfico, de trata de blancas, de movimiento de influencia, de corrupción. O sea, esos son los temas que esta cuenta, supuestamente, perteneciente a ella, que yo no lo creo porque la cuenta, además, la cuenta que se rumora que podría ser, digamos, el detonante de esta detención, siguió publicando, siguió publicando, mientras ya la periodista estaba detenida, allanada a su casa, su hijo detenido. Entonces, ¿cómo sería ella la que está publicando desde la detención? Entonces, yo creo que vale la pena seguir conversando de las posibles causas para que la gente entienda lo débil que están, lo débil que están. ¿Tú te imaginas? Hay que verle la cara. Hay que verle la cara. Ahí te voy a atajar. Lo débil que están, dices tú. ¿Están realmente débiles, Melania? Por supuesto. Cuando vemos esta arremetida que hay, incluso en Venezuela, donde la gente no puede decir absolutamente nada a través de las redes sociales, ni siquiera a través de WhatsApp, se sienten prohibidas a la hora de manifestarse. Realmente hay debilidad en el régimen en estos momentos. Pero es que, ¿qué otra lectura tú le puedes dar, Sergio, a que se lleven una periodista detenida por supuestamente ser parte de una cuenta anónima que publica casos de corrupción que puedan estar ligados al mundo del entretenimiento? No hay otra lectura. Si tú tienes un Estado poderoso, si tú estás robusto dentro del poder, eso no te genera ningún tipo de preocupación. Eso no te genera... Imagínate utilizar toda la fuerza del Estado de allanar una vivienda, de crear cargos de terrorismo, destinar un tribunal específico para una periodista solo por supuestamente manejar una cuenta anónima. ¿Hasta qué punto un Estado que está sólido, que está potente, tiene que perseguir a 16 periodistas que están detenidos en este momento y sembrar el terror que han sembrado a toda la colectividad? ¿Por qué? ¿Qué pasa? Ellos no tienen la capacidad de llevarse a todo un país preso. Sí, se han llevado a más de 2.000 personas detenidas por cifras oficiales. Eso es suficiente para crear el terror que se ha generado en Venezuela. Pero ellos no tienen realmente la capacidad de ejercer ese terror que tanto tiene la gente. Ellos no tienen la capacidad de meter a todo un país preso. Lo que tienen capacidad es de sembrar el psicoterror. Y eso es lo que están haciendo actualmente. También con el Consejo de Ciberseguridad, con los comunicados que han pasado a través de los grupos de WhatsApp de toda Venezuela, porque me han llegado como de siete grupos diferentes donde la responsabilidad de los usuarios del grupo de WhatsApp van a ser presentados al Consejo de Ciberseguridad en caso de que se infrinja una ley. Eso es puro psicoterror. Claro. Puro psicoterror. No, y lo que está pasando con el tema del avión, del avión, este, del tema del cargamento de cocaína. Las tres congeladas de droga que fueron incautadas en Maiketía. Que fueron incautadas en Maiketía. Vamos a hacerle una autopsia a toda esta noticia. Primero, la noticia sale por el Últimas Noticias, que es un periódico del régimen. Es un periódico que está comprado, es un panfleto del régimen. Es el mismo periódico que antes de las elecciones publicaba todas las encuestas de al ganador a Nicolás Maduro en su primera plana. Uno de los pocos periódicos que todavía sale en circulación impresa. Uno de los pocos periódicos que no tiene ningún tipo de persecución. ¿Por qué? Porque les pertenece. Ese mismo periódico es el que da la noticia de la droga incautada en Maiketía. Tres toneladas de cocaína. Han salido los propagandistas del régimen de Nicolás Maduro a informar de este gran, duro golpe al narcotráfico. ¿Pero por qué? Primero, sale por Últimas Noticias. Segundo, ¿por qué harían un gran golpe al narcotráfico en Maiketía cuando ellos controlan todo? Quien, cualquier persona que haya pasado por el Aeropuerto Internacional de Maiketía sabe el nivel de control que tiene el DGCIN, el SEBIN, la Policía Nacional Bolivariana y la Guardia Nacional. Tienes cuatro cuerpos diferentes desplegados por todas las áreas del aeropuerto. Lo hemos vivido todos los que hemos sido pasajeros, todos los que hemos ido a buscar a alguien, todos los que hemos viajado por ahí. Sabemos el nivel de control que tiene. Entonces, ¿qué mensaje realmente están enviando? Tú y yo lo estábamos conversando en unas emisiones pasadas. Aquí existe la gran posibilidad que uno de los factores que genere la transición a donde sea son los factores oscuros del régimen. Los que no vemos. Nosotros estamos acostumbrados a ver a los ministros, a los gobernadores, a Diosdado, etcétera. Pero detrás del régimen hay narcotráfico, hay tráfico de minerales, hay paramilitarismo, guerrilla. ¿Qué de estos factores pudieran estar organizándose para tratar de generar una transición? ¿Por qué? Porque un país aislado, Sergio, no le sirve al que mueve cocaína. Un país aislado no le sirve al que trafica coltán, al que trafica personas, porque aquí también hay tráfico de personas. Entonces, esto sería un gran mensaje para cualquiera que esté pensando en forzar la salida de Nicolás Maduro del poder para continuar con su negocio oscuro. Hay que ver eso, porque además estamos hablando de que hace unos cuantos meses los propagandistas del chavismo lloraban el avión incautado, el avión iraní incautado en Argentina por los Estados Unidos, por estar vinculado con narcotráfico, con tráfico de terroristas, que además fue vendido saltándose las sanciones. Y entonces hablan de descuartizamiento del avión y lo lloraron. Y que ese avión servía para traer medicinas a Venezuela, que eso es... Y ahora otro avión de los mismos iraníes de Entrasur está involucrado en este caso. ¿Qué mensaje estás mandando? ¿Qué mensaje estás mandando? No es de una efectividad de Estado en perseguir al narcotráfico. Esto es un mensaje directo a quienes están metidos en ese negocio o un paso de negocio de otra persona. Entonces, yo no veo que un régimen esté fuerte. Yo veo más bien un régimen débil que está tratando de cubrirse las espaldas de cualquier tipo de amenaza. Veía, por cierto, unas declaraciones, no, un reporte o unos comentarios que hacía una periodista en una de estas reformas del régimen, donde prácticamente excluzaba a este personaje, el presidente de Entrasur, lo excluzaba, que él está allí nada más como forma parte de la línea de testigos del hecho, pero que no está involucrado supuestamente en el caso. Bueno, luego te lo envío para que veas lo que le dijo. Sí, no, yo lo vi, yo lo vi. Ese es Madeleine de Telesur. Le haces mucho honor al llamarla periodista. Eres muy, muy evocado. Sí, al presidente de cartones de Venezuela también se lo llevaron detenido en calidad de testigo y amaneció muerto en el Sevin. Entonces, digamos que tenemos que esperar a que se desarrolle la situación para ver en qué tipo de calidad de testigo. También se llevaron a Fernando Albán en calidad de testigo y amaneció muerto. O sea, tendríamos que esperar a que se desarrolle y yo esperaría eso antes de creer cualquier cosa que pueda publicar Madeleine. Bueno, no sabía que era ella, la verdad. No la identifico. No, no, tranquilo, tranquilo. Yo soy así. Ok, está bien. Mira, Melanio, la noticia del día tiene que ver con las declaraciones de Delpino, el comunicado de Delpino. Mucha gente estaba como esperando que apareciera Delpino. Delpino aparece y lanza un comunicado en el cual prácticamente pues dice que lo que da como crédito el CNE del triunfo de Maduro pues él no lo puede sustentar porque pues se enteró tarde de todo según lo que él plantea en ese sí, se enteró tarde del deshaqueo, se enteró tarde de que iban a darle declaraciones, se enteró tarde de que iban a declarar a Maduro como ganador y sencillamente él desapareció del escenario, se retiró y hoy en día en teoría está fuera del país. Quiero tu apreciación acerca de esto que decía Delpino esta mañana. Mira, yo vi la declaración que publicó a exactamente un mes de las elecciones. Yo creería que es una persona que estuvo bajo mucha presión, bajo mucho riesgo. yo asumiría que en estos momentos ya se siente a salvo para poder decir lo que dice. Simplemente yo lo voy a ver así. Hay mucha gente que lo está criticando fuertemente. Yo no quisiera calificarlo como que la crítica es injusta, pero yo creería que es un poco desproporcionada a la situación. No sabemos qué nivel de riesgo podía tener el rector Delpino en todo este tiempo y aunque nos parezca una obviedad todo lo que dice es muy importante que uno de los rectores principales del Consejo Nacional Electoral certifique lo que venimos denunciando desde hace un mes. Lo mismo que está en la gente que dice no dijo nada diferente al Centro Cárter, no dijo nada diferente a lo que hemos Bueno, pero precisamente pero precisamente te está confirmando un rector del Consejo Nacional Electoral que todo lo que se está denunciando efectivamente fue así. Entonces, claro, esto es importante qué bueno que lo comentes Melanio, es importante, no es que esto va a cambiar el desarrollo o el rumbo de las cosas, sencillamente lo que hace es darle más peso a lo que ya han dicho el Centro Cárter, lo que ya ha dicho también el panel de expertos de la ONU, el panel de Naciones Unidas, o sea, hace más robusta la denuncia, ya no somos, vamos a decirlo así, ya no somos un grupo de externos que pueden ser señalados por el poder como unos injerencistas, personas que quieren entorpecer el proceso, que somos golpistas, terroristas, lo que ellos se inventan, tienes a alguien que estaba certificado como rector principal del Consejo Nacional de Transición, mira, todo eso es verdad, todo lo que dijeron, o sea, aquí pasó esto y esto y esto, yo no tuve acceso y no me permitieron y las irregularidades y todo iba perfecto hasta que ellos decidieron que no fuera perfecto, no hay pruebas del hackeo, o sea, nos avisaron tarde de la situación, que te están certificando, entonces la denuncia que hacen organismos independientes más allá de su prestigio que tenga el panel de expertos de Naciones Unidas, el centro cárter, ahora, te lo está firmando el CNE, la denuncia, la denuncia te la está firmando el CNE, claro, que es el segundo a bordo, claro, claro, entonces yo lo veo como algo muy positivo, yo entiendo que un mes después para muchas personas pudiera parecer un tiempo no apropiado para salir a dar declaraciones, pero al final del día no sabemos en qué contexto de amenaza pudo haber estado el rector del Pino durante todo este tiempo. Yo me imagino la prescripción que pudo haber tenido el Pino desde el primer momento, desde el primer momento en que se da cuenta de que esto está cambiando según lo que él plantea en el documento, él es informado tarde de lo que van en teoría a publicar y dice, ajá, ¿en qué hago ahora? Yo no puedo ganar esto, dijo él, me imagino, pensando aquí como él, poniéndome sus zapatos, digo, yo no puedo ganar esto, ¿para qué hago? ¿me retrato o firmo? Al final dice, no, me tengo que retractar, pero no me puedo retractar ahorita porque no pueden ir en contra de mi familia. preso, voy preso, por X, dirán que yo soy el autor del hackeo. Del hackeo. Exacto. Exactamente. Entonces dijo, bueno, nada, me voy, me retiro, quizás se resguardo un tiempo en Venezuela hasta que pudo salir del país y me imagino que todo lo que habrá pasado por su mente, como bien dices tú, me imagino que estuvo muy cargado durante todo este tiempo. Claro, Sergio, y si tomamos el contexto de todo lo que ha pasado en estos últimos días, anulación de pasaportes, militarización de las calles, o sea, alcabalas, tú sabes lo difícil que puede ser para alguien de ese perfil poder escaparse de Venezuela. No es nada sencillo. Si para un ciudadano venezolano normal y corriente, todo este proceso de anulación de pasaportes, de militarización, de que te revisen el celular en Maiketía, todo eso ha sido una tragedia, gente que fue nada más a votar, y se regresaba al país donde reside, que la vivieron horrible, que los detuvieron, que los interrogaron. Imagínate una persona como del pino. Entonces, más bien yo creería que el lapso de un mes fue corto para el poder en resguardo hacer las declaraciones que ha hecho. Por eso digo que yo siento que la crítica que le han hecho por el lapso de tiempo es un pelo injusto. Puede, te pregunto, Melanio, conversamos amigas y amigos con Melanio Escobar, periodista, además activista de derechos humanos. ¿Puede esta declaración de Del Pino cambiar un poco el panorama actual? No creo que haga que haya un cambio muy significativo y notable en los acontecimientos, pero creo que es muy importante tener la firma del Consejo Nacional Electoral adherida a todas las denuncias de los paneles de expertos que han declarado y han certificado que las elecciones no fueron ni transparentes ni justas y que no se puede certificar la victoria de Nicolás Maduro. A eso le suma todo el entramado legal que se lanzó Nicolás con el tema del Tribunal Supremo de Justicia y ahora que van a declararse ganadores en Gaceta Oficial. O sea, a ver, tener a un personaje del CNE firmando a favor de la denuncia yo creo que va a ser muy positivo para seguir empujándola y para legitimarla aún más. Pero que eso se traduzca en que, bueno, que Maduro va a renunciar, no, pero bueno, yo creo que esto suma bastante, suma bastante la denuncia. Por cierto, es lo que te decía del tema de la debilidad del régimen. Si le sumas esto, si le sumas lo del avión publicado en últimas noticias, la detención de la periodista y adicionalmente la activación de células en los Estados Unidos para hacer grafitis en casa de personeros de la oposición, de personas de la oposición, en calles, en calles concurridas por personas que se han levantado la voz en contra del gobierno por la furia bolivariana en grafitis, aún más creo que están débiles porque llegar a perseguir o a tratar de infundir psicoterror hasta en otro país con la violencia transnacional, a ti te dice que esa gente no tiene para dónde agarrar. Así lo veo yo. No, está bien. Es que así lo ves. Por eso es que te invito aquí los lunes porque me gusta ver cómo lo ves, entender cómo lo ves justamente. Mi querido Melanio, no está fácil, Melanio, en la situación está un poco, ayer, alguien en son de broma, pero entiendo la broma, ¿no? De verdad, muy, muy seria. Y me decía algo así como, ay, ¿qué es lo que va a ocurrir? Porque, van a, ahora, María Colina tiene una nueva carta bajo la manga, dice la persona, ¿no? Me comenta. Y le digo, bueno, mira, puede ser, yo la verdad que no conozco, no tengo idea si tiene una carta bajo la manga o no, porque efectivamente siempre se ha manejado con planes concretos y las cosas han ido funcionando, pero bueno, en este momento la situación está un poco difícil. Entonces, esta persona me comenta y me dice, oye, pero me imagino que ella debe estar en su casa, ¿cuál plan tengo? Esa dice ella, María Colina debe estar en su casa diciendo, ¿qué plan tengo? No tengo ningún plan, me explico, a dónde voy con el comentario, o sea, que quizás, mira, yo no sé, hay gente que se siente desesperanzada, que se siente desanimada, que se siente como que ya esto se acabó, que es más de lo mismo, incluso veía también por ahí otro video diciendo que esto se convirtió en otro gobierno interino, no qué sé yo, o sea, al final, la gente, claro, entiendo la desesperación, Melanio, porque la gente quiere ver acciones ya concretas y sobre todo después de lo que pasó el 28 de julio. No, entiendo perfectamente el nivel de desesperación, yo no puedo hablar por María Corina, pero te puedo hablar por lo que he visto que ha sido la lucha constante en Venezuela. No sé si a ti te gustan los videojuegos, pero a mí sí, me encantan, pero Venezuela es como un Nintendo americano, ¿tú te acuerdas cuando tú te sentabas a jugar a Mario Bros en el Nintendo americano, el primer Nintendo que te tenías que sentar nueve horas a jugar y cuando se te acaban las vidas tenías que volver a empezar. Venezuela es así. Eso es ahorita que tenemos PlayStation que tú te sientas a jugar una hora, avanza, te vas a descansar, vuelve a jugar y vas sumando y eventualmente tú terminas. Se salva hasta donde llegaste. Hasta donde llegaste, Venezuela es como el Nintendo americano, tú te tenías que sentar a jugar completo y si te matabas y perdías la vida tenías que volver a empezar. Ok. Esto no es como el gobierno interino, esto no es como 2014, esto no es como 2007, esto no es como 2002, esto es 2024 y tenemos que volver a recobrar todos los hitos, el reconocimiento internacional y además seguir agregándole cosas, Sergio. Ahora tenemos a Naciones Unidas, ahora tenemos al Centro Cárter, ahora tenemos unos países que no lo teníamos antes, ahora tenemos a Lula, ahora tenemos a Petro. O sea, esta es una lucha que está otra vez avanzándose con nuevos elementos. Entiendo la desesperanza, pero también hay que darle crédito a un liderazgo que nos ha llevado hasta acá, que se preparó lo suficiente para agarrar todas esas actas y tenerlas como la mayor evidencia de un fraude electoral ejercido en nuestro país. No es poca cosa el nivel de preparación que tuvieron que hacer para lograr tener esa evidencia de las actas disponibles. ¿Y por qué Maduro no muestra las actas y se va para el Tribunal Supremo de Justicia? Porque si las muestras se declara perdedor y dejaría en evidencia que María Corina Machado hizo la chamba que tenía que hacer. Entonces, yo te digo algo, yo no me desesperanzaría, yo agarraría paciencia, yo creo que esa gente tiene un plan y entender que Venezuela no es un tema de acumulativos, Venezuela en cada lucha es como Mario Bros, el del juego americano, te tienes que sentar a jugar hasta el final. Y desde el principio otra vez. Y si no, hasta el principio otra vez. Así es, así es. Mi querido Melanio, gracias. De verdad, excelente. Gracias por permitirnos conocer tu óptica de todo lo que está pasando en este momento. Seguimos en contacto y gracias nuevamente a Melanio. Pueden seguir otra vez en sus redes arroba, perdón, Melanio Bar. Fuerte abrazo. Gracias, Melanio. Feliz día.